Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de inferno y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso que de momento es recibir una bala en toda la cabeza Así que vamos a ver que es lo que hace, bueno, se compra la MP5, que es un arma que ya como sabéis está en competitivo gracias a la actualización que ha puesto malo hace un par de días ¿Y qué os parece la MP5? ¿Os mola más que la MP7? Decídmelo en los comentarios, yo como dije hace tiempo, es un arma que veo obligatorio dar la primera bala en la cabeza para matar a alguien Porque si la das en el pecho tienes que dar muchísimas balas y que el otro las falle También ha usado la UMP, que yo ya no la uso porque pienso que la MP9 es la mejor SMG del lado CT, pero de sobra, eh Me encanta la MP9, es un arma que utilizo muchísimo, ya controlo el spray y estoy muy feliz con ella Y bueno, parece que van a atacarme, vamos a ver lo que hace con esta MP5 Terambolo Tomarás en la cabeza Ha dado la bala en la cabeza y luego, ahí ha dado el pecho Ahí en la cabeza Y acaban con él Pues yo creo que ha hecho muchísimo para el arma que era Porque no es fácil utilizar un arma que lleva tan poco tiempo, así que buena ronda Eh, por su parte vamos a ver la siguiente en este caso con una M4A1 Pero me parece que van a atacar A, así que le voy a dar un poquito de caña Efectivamente va a atacar A Vamos a ver si se carga el último Pero habéis visto, ha dado muchas balas, lo cual no está buen indicativo de que IHack no parece que lleve, porque las balas las ha dado Vamos a ver ahora Ahora sí que parece que van a atacar en B Vamos a dejar por aquí Vamos a ir a un CT cerca Tiene a uno en tocones Y no lo ha disparado Como habéis podido ver, eh Justo en el murito, se ve un poquito la cabeza cuando alguien está en tocones Que son las zonas esas de maderas Una fila de maderas que... Uh, vaya cabeza El termin también ha sido bueno Cuatro de vidas ha quedado No sé por qué ha hecho eso No sé si pensaba que también había alguien en su izquierda Pero eso ha sido raro, eh O sea Lo raro de que lleve mierda Uy, digo no rosés el humo compañero que vas a recibir Vale Eh, consiguiendo meter esta ronda Va a ser donde van a atacar Parece nuevo que va a ser en la bomba de A Así que le voy a meter un poquito de caña Porque por aquí... Bueno, si va a atacar la zona de medio Bueno, ahí muero uno Solo le queda este Vamos a ver cómo lo hace Supongo que le habrá oído De nuevo en la cabeza Pero... ¿Por qué digo lo de la cabeza? Porque es cierto que lleva un porcentaje de gesso bastante alto Pero... No sé, también está dando balas en el cuerpo, ¿no? Uy, vale ¡Van a atacarme! Aquí empieza el salseo Latar esa flash Buena kill Defender en esta zona O sea Que un terrorista mate a alguien que esté fuerte es complicado ¡Oh! ¡Scream! Lo sigue hasta tu cuete Smurf ¿Habéis visto lo que ha hecho? ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero habéis visto lo que le ha hecho, no? Le ha visto ¡Va, tío! Y vale la... ¡Uy! Se ha crecido, ¿eh? Está muy crecido este tío Vale Parece que van a atacar de nuevo en la bomba de A Va a venir uno por arco Vamos a ver si ahora le metes guanta Pues se lo ha metido a él Yo diría que no lleva nada, chicos ¿Vosotros qué pensáis? Decídmelo en los comentarios Pero yo diría que esta persona no lleva nada ¡Rusear con la M4-1-S! Por banana no es la mejor idea del mundo Compañeros, si llevas la M4-4 Alguien te tira un U, una flash Bueno, pero con la M4-1-S Complicado Yo pienso que están como campeando, ¿no? No parece que tengan muchas ganas de salir Le voy a dar un poquito de cámara rápida Mira, ahora va a salir Ah, no, era el de secundaria Y vamos a ver No parece que haya No sé, chicos A ver, es cierto que el porcentaje de Genshot es una locura 76%, 13 kills Pero son kills que ha hecho guay, ¿no? Vale, ahí sabe dónde está Otro one tap Yo pienso que es legal, chicos Yo pienso que es legal Así que decidme cuál es vuestra opinión en los comentarios Y ahora es turno de abrir las cajitas Como siempre, entre sospechoso y sospechoso Vamos a abrir tres cajas En este caso he comprado las Horizon Ya pienso que abrir los paquetes subedit no tiene mucho sentido Aunque si os gustaría que lo siguiera abriendo Que lo pueda hacer, decírmelo en los comentarios Porque recuerdo que no nos tocó nada de nada Fue una auténtica potada Así que vamos a ello Segunda cajita De momento El out por ahí Última caja Vamos a ver si tenemos suerte, va Dame algo bonito, va Por lo menos una rosa Algo con lo que nos podamos La MP9 Pues ahora toca ir a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Mirachi Vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso De momento Mete la primera bala Ahora le van a comer por todos lados ¡Wow! Más al que estaba saltando Le salvan la vida ahí Y bueno Ya se ha puesto nervioso Pues si no dudábamos a lo mejor De que llevara algo de Einhack La que le ha metido al que estaba saltando La cosa va a ir de cabeza, macho 100% ahora lleva este tío Sigamos MP5 en mano Como veis La está probando mucha gente Aunque dos de su equipo llevan la MP7 Solo uno la MP9 A pesar de que digo Uy Tirando granada no es tan bueno ¿Vale? Los terroristas se arrepienten de esa decisión Uy cuidado Uy cuidado Se está jodiendo el terrorista bien ¿Consigue conectar esa bala? Supongo que los de ratas Tienen que saber que viene alguien por detrás Pues no Porque está solo mirando La Vamos a ver Ahí consigue De robarselo El que está mirando ventana A no ser que no le hayan dado el call Diciendo Oye compañero Que por detrás hay alguien Lo ha hecho bastante mal Sigamos viendo chicos En este caso Se atreve a ir por palacio Pero no hay nadie Esta ronda No se que vaya Medio Eso es Va a ir medio Va a ir primero Pues no se No se cuanta O sea La MP7 y la MP5 Tienen el mismo daño Pero Juraría que solo le ha dado Una balada en la del fondo No tiene casco Pero la ha quitado 100 Desde esa distancia Yo no me lo creo mucho Lo que acaba de pasar ahí Pero bueno Sigamos viendo chicos Ahora no se calma Se ha cambiado el M4-1-S Vamos a ver Palacio Vale Vamos a ver ahora Que como lo juega Porque puede avanzar por palacio Yo Es complicado Esta situación Yo ayudaría Más Bueno Vamos a ver como lo hace Yo hubiera jugado Más defensivo Me hubiera quedado En palacio Esperando Por si alguien ruseaba Pero vamos a ver Si lo que hace El funciona Vale Me da una aquí El otro comillas fácil Dispara A veces es muy raro Lo haciendo Bastante raro ¿No? Vamos a ver ahora Voy a intentar One tap Este también se cree Scream Ojo Scream Me está En muchas cuentas O que me está contando Para quien no sepa Lo que significa Scream Y todo eso Scream Es un jugador Que es muy conocido Por sus one taps Porque mete unos viajes A lo mejor No sé si os podré poner Un pequeño highlight De Scream Dando one taps Porque como digo Es un jugador muy conocido Que destacaba por eso Ahora no es tan bueno O yo lo considero Que no es tan bueno Me parece que ahora Está en fanatic Que no sé lo que va a pasar Pero es que Hay veces que dispara Como súper bien Y otras que Que dispara muy mal Aquí de nuevo Voy a poner cámara rápida No la pongo porque Por gusto Sino porque No está pasando nada De hecho los terroristas Están muy perdidos Vale Vamos a hacer uno Por la zona de medio Ahora el caso es Vamos a ver como Joder tío Que está metiendo Unas hostias Pero es que yo no creo Que lleve Hay muchas veces Que se ha notado Que no lleva Einhack Pero tampoco me creo Que este tío No sé porque Dispara muy raro Pero también lo mete No sé Complicado este Cazando hackers Este tío va en silencio Vamos a ver lo que hace Otra bala tío En la cabeza Justo le acaban de matar A ese que quería matar Ya no me lo creo Al principio Si que fallaba Disparaba al cuerpo Pero es que ahora Es solo cabezas Y viendo como se mueve Este tío Habéis visto como Habiendo un humo Se le ha tomado Con tanta calma Atención que lleva Atención que lleva A Wallhack también Yo creo que le hemos pillado Yo creo que también Lleva a Wallhack Ahí no lo ha conseguido Como sepa Que la VP está ahí Lleva a Wallhack Eso, eso no Vale, lleva a Wallhack Definitivamente No le ha podido dar El gol por ningún lado Ese tío Lleva a Wallhack Que hay más instantes O sea El AVP ahí Tenía toda la ventaja Porque no ha hecho Nada de ruido Y yo pienso Chavales que lleva Tanto Wallhack Como iHack Así que decirme En los comentarios Si opináis lo mismo Y ahora vamos A por la segunda Apertura Recuerdo que nos tocó Unos guantes Un cuchillo Y ya está Así que de momento Poquita cosa Por cierto En el tercer sospechoso Voy a decir Lo nuevo Que ha puesto Wallhack Vale En la actualización Porque sé que muchos de vosotros Estaréis en plan Black Lo has dicho al principio Y no has comentado nada Ahora os diré Lo nuevo que ha puesto Wallhack Que está muy muy bien Y vamos A por la última caja De este segundo sospechoso Vamos a ver Joder Estamos teniendo mala suerte hoy Pues vamos A por el último sospechoso Último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Dastos Y vamos a ver Lo que hace el sospechoso Por cierto Que al final No os lo he comentado Antes de que empiece La acción En este episodio ¿Cuál es La actualización Que ha puesto Wallhack Ha puesto varias cosas Lo primero que veréis En pantalla Si me acuerdo Por favor Son los nuevos modelos TCT En Nuke Me parecen una auténtica pasada También los han puesto En el modo 2 para 2 De hecho ayer Tengo que tirar un modo ¿Sabe? Y pienso yo Chicos y chicas Que están muy guapos Para ser sinceros Ahí ha tocado con la plaza este Y no da Lo segundo que han puesto En el MP5 competitivo Que ya lo hemos hablado antes Y lo tercero es La caja de inferno Y Nuke Que como sabéis Había skins nuevas También esas skins Pueden tocar en dropeos Cuando subáis de nivel Que no de rango Que son cosas distintas Por lo tanto Chicos y chicas En los dropeos semanales Os pueden tocar Una de estas armas Que están muy muy guay Vamos al lío Con este sospechoso Como sabéis Todos merecen la pena Y en este caso Esta persona Juega muy bien Con el scout Vamos a ver Si lleva algo Los terroristas Ahí al parecer Han intentado un run boost Y le ha salido de todo Menos eso Ha conseguido dos kills Con esa USP Vamos a ver ahora Acaba de ver ahí Al último Porque esa acaba de morir Efectivamente Y muy buena Vale a la cabeza 3 a 3 Sigamos viendo Vamos a ver Todo el rato Jugando con scout Tiene kills muy buenas Y kills Que no pueden hacer dudar Un poquito Solo he visto Un par de rondas Como siempre Para después valorar Con vosotros Mira ahí Ha dado al cuerpo Para que veamos Que no solo da la cabeza Lo que mola es que Parece que no lleva Warhack en absoluto Menuda kill Saltando Ok Pues consigue Esa baja Coge la VP Se arrepiente Vuelve a coger El scout Le mata Atención Atención a esa granada Porque la ha podido Tirar a cualquier otro lado Y la ha tirado Justo en oscuro Abajo Donde estaba El terrorista Se pone a disparar A side Pero no hay nadie Así que ronda Para el equipo Antiterrorista Esto es un 4-3 Sigamos viendo Chicos Se la ha jugado Mucho tirando Ese bolo Pienso que el rebotado Puede salir mucho mejor Esa flash Que no Sinceramente No se si ciega Alguien Creo que ha visto Alguien ahí Efectivamente Mete el salto Para verle Falla el disparo Muy buena baja Sabe que tiene ahí Uno encerrado Le va a tirar La piña Así que sabe Que con darle al cuerpo Está muerto Y le puede dar Wallbar Y yo creo que hasta Le mata también Yo creo que se está Flipando con disparar Tanto Vuelve a darse la vuelta Se lo comen Estamos viendo Que hay muchos Terroristas Por la zona Vale Cae casi la cago Está intentando Conectar con la cabeza Lo consigue Que pensáis vosotros Chicos Lleva Warhawk Lleva Aihawk No lleva nada Yo de momento Pienso que no lleva Absolutamente nada Pero es como Muy raro Ahora empieza a dar Balas Sin sentido O sea Esto a que viene Rosea Se da la vuelta Tira un bol Este tío tirando granadas Madre del amor hermoso No conecta ninguna Vale Ya era la bomba De B Situación muy complicada Tenemos a la persona Que también está holdeando Dobles puertas de larga Vamos a ver como lo hace La piña Ha dado a alguien Ha quitado 30 de vida Vale Vamos a ver ahora como lo hace Y ahora tienes que recargar Compañero Tanto gastar balas Vale Y ahora que Vamos a ver como lo hace Matar primero Fácil A ese es imposible Matarle Yo pienso que no lleva nada Le están regalando Muy fácil Las kills Que está haciendo A la cabeza Warfag Pienso que tampoco lleva Pero las está dando Tío No sé chicos Yo pienso Que no lleva Decidme vuestra opinión Como siempre En los comentarios Y decirme de corazón Si pensáis que esta serie Ha mejorado un montón Porque a mi Me mola muchísimo Más Ahora esta serie Tiene sentido Tío También sinceramente No sé que os atrae Más a vosotros Si ver a la gente Hipercargada O ver este tipo O ver este tipo de Sospechosos Que son difíciles De hacer O sea Difíciles De tomar una valoración Aunque este Pienso que ha sido Más fácil De los tres Queda uno Que está en terror En terrorista Como veis Como veis Este CT No suele buscar La última kill Nunca Tiene la bomba Va a ganar la partida Y por eso También me fío mucho Porque normalmente Cuando alguien lleva Warhack o lleva Mierda Siempre va a por las kills Todo el rato Es como que le puede La ansia No dice Coño Ya que me cargo Voy a aprovechar Al máximo posible Para que me diga Lo bueno que soy Y yo creo Que lo voy a dejar aquí Porque tampoco Hay mucho que destacar Bueno Ha ruseado ¿Qué hace mirando Al techo? Hola Vale Vamos a ver ¿Vas a dejar esta? Como último Ya se la ha ido De las manos Pues yo pienso Que no lleva nada Chicos y chicas ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? Y bueno chicos Vamos con la última apertura Espero de corazón Que hayáis disfrutado Muchísimo De esta De esta semana Yo pienso que ha sido Una de las mejores No os voy a engañar Pienso que han estado Muy bien Todos los sospechosos Que hemos visto Y como digo Ya es todo Como más interesante Siento repetirme Pero estoy intentando Mejorar los vídeos Día tras día Esta serie Estaba perdiendo Un poquito de visitas Y estoy ¡Uy! No me jodas Tío No me jodas Hubiera sido Muy bueno Que nos hubiera tocado Una rosa Para expedir el vídeo Tío Qué putada Aunque ahora Si me das Una vp O una roja Me apaño No Un revuelve no Bueno en fin Chicos y chicas Me despido por hoy Espero que os haya gustado El vídeo de corazón Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Bye